El cuidado de los riñones fue el mensaje que envió la Fundación de Nefrología del Hospital San Juan de Dios que estuvo de visita este fin de semana en Pérez Celedón. Bueno, tenemos compañeros acá que trabajan directamente con el hospital y haciendo una campaña de donación e información sobre el problema de renales. Desde esta fundación hicieron una serie de recomendaciones que son valiosas para tomar en cuenta y así evitar problemas en los riñones. Es muy importante prevenir la diabetes, la hipertensión, alimentarse bien, hacer ejercicio y cuidarse casi de todo. Salir a caminar un rato, aunque sea media hora caminando, ya está generando salud para los riñones. Y es que en Pérez Celedón es una zona que hay que ponerle mucha atención en el caso de los padecimientos renales. Anda bastante alto ahorita. El índice está un poco alto acá en la zona de Pérez Celedón. Los compañeros tienen todos los datos, pero estamos tratando de cubrir casi todas las áreas de Costa Rica ayudando a la prevención de las enfermedades renales. Las personas recibieron consejos, se pudieron hacer algunos exámenes y hasta inscribirse para ser donador y darle una gran oportunidad de vida a otras personas. Ok, estamos tomándole la presión a cada uno. Luego pasamos acá, estamos conectados con el link de la caja de construcciones de seguro social. El que es donante, de una vez pasa al sistema de la caja para que pueda ser donador. El cuidado en los riñones depende de cada persona y con buenas prácticas se puede lograr, según los expertos.